Y también vamos a seguir haciendo obras de infraestructura. El presidente ya inició el tren de pasajeros y no lo vamos a parar. Vamos a hacer el Tren México-Puebla-Puebla-Veracruz. Porque los ferrocarriles de pasajeros generan bienestar, son limpios, ayudan al medio ambiente. Pero además es algo que hay que recuperar en nuestro país. Lo están haciendo muchísimos países del mundo, no tanto como México, la verdad. Porque aquí tenemos el mejor presidente que hayamos tenido nunca, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir transformando a México. Y para eso necesitamos de todos y de todas.